Hola chicas, le habla Tamara Tirado de acá de Burling. Saluditos a todas las muchachas. Les quiero enseñar las dos cositas que fui a hacer a Burling. No, intención no era cuponeal, porque fui en Cia Burling a buscar una medicina. Y había ido primero a uno y había visto que estas navajas estaban más caras, a 12.99, entonces fui al otro Burling donde yo le digo que en sí me tratan bien. Pero cuando entré vi como unas caritas como jara y yo dije, hum, aquí va a ser algo. Y noté la muchacha como bien diferente conmigo y la otra también. Y yo dije, bueno, yo no le he hecho nada y yo doy los cupones así como son, me quedo tranquila. No le pregunté, pagué esta y cuando yo lo anoté, ahí yo entendí, cuando yo le pagué, yo entendí que sí, lo que yo había visto era cierto. Porque cuando yo le di el cupón, ella lo cogió y lo leyó. Y ella nunca, nunca, nunca que yo le doy cupones, le dé los cupones. Yo le dije, bueno, ¿será que las regañaron? No sé. Aunque yo mis transacciones las hago muy bien, yo doy mis cupones correctos. Yo le dije, pueden leer el cupón si quieren porque el cupón es para navaja. Y ponió el cupón. Yo tuve que pagar aquí, el total eran 22.98. Ellas salieron a 11.49, esta era la más barata que había. Y déjame ver cómo la, a ver si me sale. Y yo pagué, el total era 2.98 más el cash. Yo pagué 5.2 por estas dos. No está mal porque estas navajas valen caras, pero sería bueno comprarlas en otros lados como el Rite Aid que están a 9.99 o darle el cupón porque el cupón en sí no expira ahora. Estaba viendo unos videos de las muchachas, de otras muchachas que hablan inglés y yo no, yo de verdad, yo los veo, pero yo no los entiendo. Y yo creo que se están trayendo como muchos juguetitos de Walden y yo los vi. Y yo no sé cuál es el cupón que ellas dicen que está en el libro. Eso es lo que yo entiendo. Yo el único cupón que me vino fue este cupón que mi esposo consiguió en unos periódicos. Yo no sé si son estos. Mire, ahí está. 5 dólares off. Ahí tienes que comprar este. Pero tienes que comprar unas baterías. Ve, este es el flyer que me vino. Este, el, el, el cupón que me vino. Ve, mi esposo me cogió bastante. Pero yo no sé si esos juguetitos son baratos. Aquellas que saben de estos juguetes, pues ahora me lo saben donde salen más económicos. Mira, ve, y este cupón de la, de las baterías de 4 dólares. Pero tienes que comprar dos. Este cupón está bueno. Para que ya se compran mucha batería. Este cupón está buenísimo. Ve, este es el peluchito. Yo le digo. Y este, de esto, dice ahí que puede ser, uno puede comprar queso. Esto fue lo único que fui a hacer. Creo que voy a ir a Walmart. Voy a intentar hacer lo de las navajas, este, Norelco, que tengo cupones de 20 dólares. Ahora, el cupón de 15 dólares, yo le estoy enseñando a una amiga mía en la Florida a cuponear. Y ella está cuponeando a todo lo que da allá. Y ella, con las navajas de 15 dólares que vienen del libro de P&G, ella se las trajo completamente gratis. Ella dice que no tienes que coger la del dibujo. Puedes coger una que es como finita, que vale 14.99. Y el cupón pasa de lo más bien, no pita nada. Ella dice que ella pasó cuatro cupones y entre los cuatro cupones eran casi 60 dólares. Me parece que en la Florida no se paga tanto tal o algo porque ella me dice que lo que pago fue uno y pico por esas cuatro navajas. Yo voy a ir intentando hacer a Walmart a ver cómo me sale porque Walmart aquí son un poquito como medio chabones. Pero voy a intentar hacerlo. En Walmart los cupones, estos cupones escanean muy bien, pasan muy bien. Es decir, ustedes vienen a ver el cupón, dice que puede ser el cartridge o el cartucho este que le ponen o la navaja. No te dice I. Lo que te dice es O. Una cosa u otra. Lo que pasa es que hay gente pues que no le reciben cuando ven el cupón de 10 dólares, pues no quiere que uno lo use. Saluditos a todas. Les evito todos sus videos. Dios me las bendiga. Bye. Subtitulado por J. Gracias por ver el video